Televidencia de Mirta TV y nos encontramos con la economista Julieta Runruil, yo creo que lo dije bien. Ella es la encargada para Latinoamérica de un aparato que viene a revolucionar no solamente aquí en Guayaquil ni Ecuador, sino el mundo entero como es Aquawise. Julieta, muchísimas gracias por la nota, no sin antes decirle que esto se ve por www.mirtatv.com. Hemos escuchado nosotros, la prensa y el público en general, lo importante que es tener un aparato en nuestros hogares. No solamente por cuidando el medio ambiente, sino por las facilidades que presta. Cuéntame un poquito sobre el equipo y más que todo los filtros. Entiendo que tiene siete filtros. Me imagino que si son accesibles los valores para cuando uno los cambie y de pronto con cada intervalo de qué tiempo se cambian los filtros. Claro, cómo no. Buenos días Mirta, ¿cómo está? Muchas gracias por la atención. Sí, en cuanto al equipo, el equipo es completamente independiente y autosustentable en el sentido de que extrae las partículas de humedad del ambiente. Entonces, mientras tengamos aire para respirar, vamos a tener agua. Vamos a tener agua y agua de calidad, porque dentro del equipo existen siete filtros. De los cuatro, son cinco para eliminar todo lo que es metales pesados. Tóxicos. Metales pesados. Quedan los livianos, que son los que nosotros ingerimos adicionalmente con pastillas que compramos, como zinc, potasio, etc. Entonces, y los dos últimos filtros, que son los de rayos ultravioletas, que son los que eliminan bacterias y alergénicos. Y que ya estaría, para poderla tomar, ya una vez que poniendo los dos filtros, ya estaría apta para el consumo humano, por decirlo así. Así es, apta para el consumo humano, y no solamente eso, sino que es beneficiosa para la salud, porque queda con lo, elimina lo que no necesita, pero queda con los metales que sí necesita nuestro cuerpo. Y adicional a eso, el agua llega en una temperatura agradable. No, ese sabor que de pronto uno toma y dice, a lo final es como que me sabe a cloro, a veces pasa. Así es, pero esta llega a una temperatura de 15, 16, 19 grados, que es una temperatura fresca. Así es. Se va a encontrar, sí va a haber disponibilidad para los filtros, porque entiendo que se deben de cambiar. ¿Cada qué tiempo se cambian los filtros? Tres meses. Para eso existe el departamento técnico, claro, que siempre estará presto para cualquier inquietud, reemplazamiento de los filtros, que eso lleva un calendario, y los costos son totalmente asequibles. Cuesta 150 dólares el equipo. ¿En qué puntos de venta se puede encontrar, ya que nos hemos quedado sorprendidos, y muchas felicitaciones a su hijo, el señor Toro, porque con tan solo 38 años es un hombre visionario, que convierte el aire en agua, ustedes pueden creer. Bueno, ellos son un conjunto de estudiantes ávidos de la investigación, y sobre todo de la preocupación de lo que sucede en la actualidad en nuestro mundo. Porque los recursos con que cuenta la humanidad están escaseando, no estamos hablando solamente de recursos auríferos, de recursos de petróleo, sino que también, como decía hace un momento, el recurso más preciado ya no es el dinero. Es el agua. Más preciado es el agua. Sin agua no hay vida. Sin agua no hay vida desde el comienzo de la humanidad. Por eso es que agradecemos infinitamente a ese equipo muy valioso de científicos jóvenes, que están preocupados de lo que ahora es lo que importa, de lo que tiene mayor validez, que repito, no es el dinero, es el agua. No, y sobre todo para cuidar el medio ambiente economista, porque ya las personas que usan los botellones lo van a desechar, y no solamente eso, sino los filtros, que las personas compran, hay jarras, yo tenía antes, y dentro de las jarras hay unos filtros, entonces uno cree que está tomando un agua de óptima calidad. Claro, exactamente, porque en el manipuleo ahí viene ya la contaminación, y entonces eso hace que no tenemos la plena seguridad de que el agua que estamos consumiendo de los botellones sea 100% purificada, inclusive de las propias botellas que compramos. Así es. Economista, una preguntita, ¿dónde se pueden adquirir? Ya está en todos los puntos de venta, que puede ser, no sé, dígame usted, ¿dónde se puede adquirir el equipo? Y el equipo también es doméstico, uno lo puede solamente, ya lo dijeron que solo tiene que tener electricidad para que usted pueda acceder al agua purificada. Así es, esa es la ventaja, porque teniendo este equipo, pues tenemos acceso a tener agua de consumo consciente y saludable en cualquier parte, sea en el campo, sea en la playa, sea en el agro, en nuestras oficinas, en las casas, en fin, es incontable los lugares en donde los podemos tener, porque este equipo es doméstico. Y también me informan que tiene 5.000 litros por día, no por semana, no por mes, ¿verdad? No, 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 proporciona 50 litros diarios. 50 litros diarios, perdón, 50 litros diarios, no por semana, no por mes, sino diarios. Diarios, en condiciones óptimas de humedad, porque hay momentos en que la humedad baja, entonces no tiene las partículas suficientes de humedad para procesar. Y alcanza muy bien para una familia de 5 miembros, 6 miembros, ¿no? Claro, así es, alcanza perfectamente. ¿Dónde lo podemos comprar, dónde lo podemos adquirir? Ya, al momento tenemos en nuestras oficinas y están las direcciones en donde... ¿En la página web? Sí, en la página web, sí. En el próximo futuro esperamos tenerlos en los diferentes lugares en que estamos en conversaciones. Perfecto, economista, muchísimas gracias. Así que ya ustedes saben, a utilizar y a consumir Aqua Wise, el aire que convierte en agua para que usted tenga una agua de óptima calidad, no solamente para usted, sino para su familia. Con cámaras de Dani Mera, reporto para ustedes del Hotel Hilton Colón, Mirta Cabanilla de Mirta TV. Y esta noticia llegó a ustedes gracias a Da Data Pro S.A., productos líderes en el mercado estético. Pruébalo, úsalo. ¡Gracias!